Por las dudas si algún día me aborreces No me finjas cariño por favor Es preciso que me mires frente a frente Y me digas que ya se acabó tu amor En tu mente cruza mal pensamiento Que te impulse lo que no debes hacer Te aconsejo que lo pienses un momento Y resuelvas lo que bien puedas tener En el amor hay diferentes opiniones Unos completan con un tíngido amor Pero yo exijo un cariño verdadero Con el que apresto sin mentiras ni traición Por las dudas si algún día me aborreces Y tu orgullo en un fracaso va a parar Es preciso que no sepas que te adoro Y en mi mente tu recuerdo he de llevar Sería triste saber que a mis espaldas Divulgarás que no me quieres más Que en tu vida solo soy un parapeto La basura que un día el viento arrastrará En el amor hay diferentes opiniones Unos completan con un tíngido amor Pero yo exijo un cariño verdadero Como el que apresto sin mentiras ni traición De lo que apresto sin mentiras no mewehró Me hacía lo que sea que sepa un libro EFPRAPA Y que con el mundo subích